¡Bravo! ¿Esa raza vale lo que hizo? ¡No, déjase, huepotas! ¡Está funcionando! ¡Ey, hola, te puedo! ¡Sí, te lo hago aquí, siente! ¡Tené el top, tené el top conmigo! ¡No, ese no es antropólogo, esto es de la cara! Es por ping-pong ¡Se acerde! ¡Está bien! ¡Se falta condición! ¡Tienes que hacer ejercicios dinámicos! ¡Vamos! ¡Pero tiene que ser rápido! ¡Toma tu clase! ¡Toma, va rápido! ¡Abra hacia arriba! ¡Abra hacia arriba! ¡Y ahora las piernas, les da tinta! ¡Más rápido, más rápido! ¡Levanta las piernas, huevona! ¡Vamos, Sila Merry! Vamos, Sila Merry! Ya, ya va, no! ¡Suscríbete las piernas! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Esa es Sila Merry! ¡Baila, baila! ¡Baila el final Mary! ¡Eso, Taila! ¡Sigue bailando! ¡Se va a bailar! ¡Ya te toqueo, qué ritmo! ¡Sí, Tate! ¡Fuera acá! ¡Baila! ¡Dile que bailas a mí! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso, baila! ¡Eso, baila! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Vamos, Taila! ¡Eso, baila! ¡Eso, baila! ¡Eso, baila! ¡Eso, baila! ¡Ya, ¿eh? ¡No! ¡Aún no! ¡Queda un poco! ¿Cómo queda un poco? ¡No, no, no! ¡Baila, baila! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡ Plato pero no, no! ¡Sumo, baila, baila ¡Es un漏 businesses que nos podamos conquistar!